Hola, yo soy Julia de Rosa y soy Ámbar en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Dana Gaspar y soy Trinidad en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Gaby y soy Evelyn en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Inhans y soy Soledad en No Hay Amor en Buenos Aires. Bueno, hoy tuvimos una jornada de grabación picante con la conclusión de una de las historias que seguramente después seguirán, ¿o no? Por fin sería uno de los cierres más esperados. Finalmente, Ámbar se fue con Evelyn a Brasil. ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Que se van! ¡Se van! Ya no los quieren. Así que bueno, ¿será que moveremos? No se sabe. Miran la serie para saber. Exactamente. Inhans, ¿qué tiene para decir? Muchos triángulos amorosos para mí, yo no sé qué hacer realmente. Hola, estoy enamorada de Ámbar. Estamos acá en el aeropuerto. Nos vamos a Brasil, chau. No es un aeropuerto, pero detrás de cámara muestra todo. Sí. Bueno, el puesto es grande. Así que bueno, véannos. Y bueno, esperemos estrenar muy pronto el siguiente capítulo que va a ser una bomba. Sí, sí. Miran en No Hay Amor en Buenos Aires. Sintoniza. Ah, sintoniza. Chau, chau. Esperamos que se apreva el apoyo. Ah. Chau, chau. Adiós. Ya está la cerra.